Aprovechamos el grano de esta piedra Todo lo que se puede hacer con ella Antes de pasar a otra más fina Pues claro, estaremos trabajando en balde Estaremos utilizando una piedra demasiado fina Cuando primero hay que hacer el trabajo más grueso En este caso lo más grueso de todo lo hemos hecho con una piedra de grano 1000 Y a continuación con esta de 4000 La diferencia de grano es importante Y esto obliga a estar un poquito de tiempo más con esta piedra Ahora tengo curiosidad por ver cómo ha quedado la punta Con lo cual, igualmente, limpio la navaja, la seco Y a observar el filo con la lupa El filo está muy bien Y llegamos a la punta Y la mella continúa, pero ya cuesta verla Y hay que fijarse muy bien Todavía sigue Pero ya es muy difícil de ver Y quiero probar de paso qué tal corta la navaja Ahora con el pelo del antebrazo El filo Cuando lo paso por los pelos del antebrazo Le cuesta cortar Corta alguno que otro Pero bueno Aún quedan dos piedras más para trabajar con la navaja Quiero de todos modos Seguir utilizando un poco más esta No mucho más, un poquito Que ya pronto acabamos con esta No mucho más, un poquito más, un poquito más Aunque parezca que estoy mucho tiempo con esta navaja Con esta piedra Pero como el filo era nuevo Y había mucho que hacerlo Y la micromella esa que tenía en la punta Más vale pasarse en este primer afilado Que no quedarse corto Que luego ya en los años sucesivos No será necesario tanta piedra Con una piedra más fina de mantenimiento será suficiente Nueva observación Nueva observación La micromella ya es como si hubiera desaparecido ya Casi ni se ve El filo muy bien La navaja traía un filo muy recto No ha recibido maltrato Tenía óxido y manchas Sí, pero está bastante bien Parece ser Y cortando el pelo Corta, corta, corta algún pelo Pero le queda bastante trabajo con otras piedras más finas Y cortará más Muy bien Hemos terminado con la piedra 4.000 Y vamos Con esta otra piedra Esta es una cutícule belga Una piedra amarilla de Bélgica Y Se supone Como es una piedra natural Es difícil saber el grano que tiene Con exactitud Pero Se supone que tiene Un grano 8.000 aproximado O puede que menos No se sabe porque Cada piedra es distinta Es como salen de una cantera Y de diferentes vetas Bueno Se moja también Y con esta voy a aprovechar La voy a frotar con otra piedra Es de su mismo tipo Y lo que quiero es sacar un primer lodo Frotando dos piedras de la misma clase Como estas Para que el componente de la piedra Se vaya desprendiendo Y se cree un lodo En la superficie Y así lo que pasa es que la piedra Trabaja más rápida Que solamente con agua Yo froto la piedra Con esta otra Grande Lo que pasa es que la piedra Ya está en cuenta Que solamente con agua Con esta piedra Que solamente con agua Gracias.